Peque amigo, en este día traemos para ti un tema nuevo que es Moisés vuelve a Egipto, Éxodo 4, 18 a 31. Escucha con atención la lectura. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro, Getro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Getro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madian, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que haga delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejaré ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Sefora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel. Y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Nos vemos pronto, pequeño amigo.